Se deprimen, se cortan la piel, trafican drogas, ellos son los emos. Podríamos definir los que son como los vloggers, ¿no? Pero más sucios. ¿Y por qué se cortan, chicos? Y mirá, yo empecé así un día porque mi vieja me mandó al supermercado y no tenía para anotar, ¿no? Entonces, qué sé yo, me lo anoté en la piel. Mirá, acá tenés tomate, lechuga, un kilo de papa. Sí, yo empecé cortando los próceres de la revista Tujito. Un día sin querer le corté la oreja de grano y me gustó. ¿Qué querrán ser cuando sean grandes? Jardinero. Peluquero. Rabino. 160. Lo que dé. El tema de los cortes está relacionado con el síndrome de la menstruación tardía. Claro, como no sangran por causas naturales, buscan hacerlo por intermedio de cortes. ¿Y a ustedes le ven a la menstruación? Eh, la verdad que no, pero me pongo los tapones usados de mi vieja, sí, parece que sí. Eh, yo ya menstruo, aunque el doctor me dice que le diga de otra forma. ¿Cómo? Hemorroides. Esto genera que tengan severos trastornos emocionales, ya que al estar buscando un vículo constante con la menstruación, se sensibilizan fácilmente. ¿Y por qué lloran por cualquier mierda? Ay, sí, yo lloré con Liberen a Willy. ¿Y yo cuando mataron a Kennedy? Pero vos no habías nacido. Vamos que no. ¿De quién hablas? El de South Park. Yo lloré con la lista de Schilder. De la guía, ¿no? A mi consultorio vienen muchos chicos con esta enfermedad. Pero yo le digo a los padres que no se asusten. Que a diferencia del cáncer y la lepra, el emo tiene cura. Eh, je, 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 los emo son todos, je, je, así, je, 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 je. ¿Por qué estás rey, negro? No sé, estoy repasado de merca. Chubá, culú, y molucu. Y chupa la pija con el arito a la lengua, hace el gancho de prepucio y ya se hace judío. Yo pienso que todos en esta sociedad deberíamos empezar a abrir más los ojos. Porque mientras los medios de comunicaciones están hablando de los emos y los vloggers, en Argentina todavía no hay cámara de gas. Gracias por ver el video.